Ir a un centro de salud es ir a un centro donde ejercitar la paciencia. Las colas son habituales. Así que toca ir y conseguir una cita. Las listas de espera siguen creciendo. Tenemos una falta tremenda de médicos de familia, al igual que enfermería. Bajas que no se cubren, vacaciones que tienen que cubrir los propios compañeros.